Me respeto de ser lo que soy hoy, cara sobre eso de fin del pulmómetro Yo lo entendí, aquí estoy, el sufrimiento lo llevo por dentro Siempre me levantaré, siempre me voy a creer, siempre me superaré Nunca me verán arrodillado, suplicando a la muerte Estoy aquí parado, sigo en pie, no me rizo, siempre me ofrecer Hablando mi propio camino, he suspiro y he llorado Por el golpe de destino, todos los he confrontado He confiado en la vida, un camino, mi motivo, mi principio, soy mi guía Cada día nos da revancha, efecto la vida, me sobra la gana No soy perfecto, estoy consciente, porque en mí mismo lo tengo presente Siempre me levantaré, siempre me voy a creer Siempre me superaré El sufrimiento es una acción, el dolor inevitable sería el razón Soy el esclavo de mis actos, la vivencia las conservo en todas ellas con recuerdos No ha sido fácil llegar a este mundo, vivo atrás, recuerdo con orgullo El sacrificio y los comienzos, al final solo serán nuestros triunfos Siempre me levantaré, siempre me voy a creer Siempre me superaré Si me caigo, me levanto Me pongo en pie, sobre el asalto Si no lo entiendes, no es mi problema Estoy cansado de vivir tanta mierda Si me caigo, me levanto Me pongo en pie, sobre el asalto Si no lo entiendes, no es mi problema Estoy cansado de vivir tanta mierda